...de Estados Unidos, por eso es que nosotros estamos aquí hoy. ¿Ustedes creen que era importante estar acá hoy? Muy importante, sí. ¿Por qué? Está afectando los departamentos de bomberos y de policía. Cuando nosotros no estamos dando promoción o trabajo a los que no se lo merecen, eso es un problema. ¿Tú crees que ella debería de ser nominada? ¿Seguro? Judge Sotomayor, estaba pensando que debía decirme de dar promoción. No, no, Sonia Sotomayor, ¿tú crees que ella debería ser nominada? Bueno, nosotros no estamos comentando ahora, no tenemos que encargarse a la... ¿Ustedes van a testificar mañana? Mañana, sí. ¿Y qué esperan que vaya? ¿Qué did you make of what she said today? She's got to stop. We need to catch up to the attorney. ¿Me puede? ¿Me puede decir? Let him by, let him by. Thank you. Stop, please. Stop, stop by. Right?